Ven a conocer a mi Salvador, a mi Salvador, ven a conocer, ven a conocer a mi Salvador, y juntos alabemos la gloria del Señor, y juntos alabemos la gloria del Señor. Ven a conocer a mi Salvador, a mi Salvador, ven a conocer, ven a conocer a mi Salvador, y juntos alabemos la gloria del Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, porque Tú eres el Pastor Eterno. Te bendecimos, oh Señor, porque escuchamos Tu voz y nos emocionamos. Eres Tú el que conoce las fibras más profundas de nuestro ser y aquello que necesitamos. El mundo nos habla de muchas cosas, pero Tú como buen pastor sabes cuándo hablarnos, y cómo nosotros de veras te escuchamos. Guíanos en este estudio, que Tu palabra se vuelva obra en nosotros, que al reconocerte buen pastor, al reconocerte amoroso, entregado, con todo Tu ser por nosotros, que podamos responder no por obligación, pero por amor, porque vale más un día en Tu presencia que mil días fuera de Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos la serie que siempre llega el cuarto domingo de la Pascua con el buen pastor. Y tenemos el texto en el Evangelio de San Juan. Es un texto muy bonito porque el año pasado nos hablaba que Él era la puerta, que es muy importante, por supuesto, porque Jesús no es que haya muchas puertas en esos tiempos, hay que aclararlo. Pero Jesús pone esa, imaginándose el redil, pero vuelvo a repetir, los rediles son muy rudimentarios, se cuidan mucho, pero el pastor es el que obstruye el camino de las ovejas para que no se pierdan. Y es el pastor que se levanta y empieza a guiarlas para que puedan salir de la seguridad a alimentarse, para crecer y desarrollarse. Es muy linda esa imagen de la puerta. Pero ahorita, este fin de semana, tenemos el texto donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y vamos a ver las comparaciones con Ezequiel y con el primera de Samuel, capítulo 17, qué es lo que querrá decir eso de ser buen pastor. Los invito entonces a que proyectemos el texto y comencemos nuestro estudio. Capítulo 10, versículo 11 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recordar que es un detalle bonito que Jesús habla aquí en el yo soy, recordando el estilo del éxodo donde Dios se le presenta a Moisés como yo soy el que soy y le dice ve y diga a Faraón que yo soy te manda y que yo soy pide esto. Es justamente la presencia de Dios que es continuo. Él es en el pasado, es en el presente, es en el futuro. Todo está contenido en Dios. Y así está viviendo Jesús y San Juan piensa que es necesario compartírselo a la comunidad para que la comunidad nunca pierda la esperanza, sino que sepa que nuestro Dios no es el Dios de un pedacito de historia, sino el Dios de toda la creación hasta que se acabe este universo. Número dos, el buen pastor tiene vida y da vida. Vamos a ver el contexto. Les decía que hay dos libros en el Antiguo Testamento que hablan de pastores, hay más todavía, pero solamente quiero agarrar estos dos para que no se nos haga tan largo. Es aquí el capítulo 34 nos habla de los malos pastores y hasta podemos deducir cómo son los buenos pastores. Entonces, cuando lo veamos ahorita los malos y pensemos en las características del buen pastor, aplíquelas a Jesús. Y primera de Samuel es un pastorcito. No Samuel, sino David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, se nos habla del rey David, el que sería el rey David. Y una confianza que tiene ese pastorcito en Dios. Y sabes, Dios me ha defendido antes. Dios no me va a dejar abandonado. Ese es el buen pastor que conoce la creación bien. Y Jesucristo es millones y millones de veces más confiado en su Padre. Por eso Jesús no tiene miedo. Jesús aún, aunque sea una humillación horrible la que va a pasar por la cruz, su confianza en Dios es muy grande. Y por eso se entrega en sus manos. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien. Pero entonces, aclaro que antes no había reyes en el Antiguo Testamento, al principio de la historia de Israel. Pero ya para el tiempo de Samuel, él fue el último de los jueces que actuaban como aquellos que impartían la justicia al pueblo. El pueblo veía que todas las demás naciones alrededor tenían reyes. Entonces, pidieron tener un rey. Dios les dio, en su momento dado, a Saúl. Pero Saúl, su corazón se fue cambiando y tenía ciertas atracciones, como un mal mental tal vez, que se dejó llevar por el botín de una guerra que se había hecho. Dios había dicho, no traigan botín y él desobedece. Entonces, sus ojos están en otro lado, su corazón está en otro. Resulta entonces que en este momento, cuando les cuente lo del rey David, ese va a ser el tiempo del rey Saúl, Saúl y David. Pero Ezequiel es muy posterior a eso. Pero nos da las luces, nos da las guías para los pastores. Y en este caso, los malos pastores. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Así dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Y luego continúa. Vosotros os habéis tomado la leche. Os habéis vestido con la lana. Habéis sacrificado las ovejas más débiles, más pingües. No habéis apacentado el rebaño. No habéis fortalecido a las ovejas débiles. No habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada ni buscado a la perdida. Sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor. Y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Andan dispersas. Decía que entonces por los negativos que encontramos aquí. Podríamos deducir que es un buen pastor. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ah, pues ya sabemos. Sí, sí, claro. Entonces el pastor apacienta. ¿Qué es apacentar? Es no tomarse la leche de las ovejas. No vestirse con la lana de las ovejas. Es decir, no aprovecharse de los recursos de las ovejas. Es cuidar a las ovejas. Es darles vida. No sacrificar las más débiles. Es el buen pastor cuida a las más débiles. Y las llena de fuerza para que salgan adelante. Por eso dice el texto aquí en Ezequiel. No habéis apacentado el rebaño. Y es lo que un buen pastor tiene que hacer. Es apacentarlo. Y luego sale con fortaleza a las ovejas débiles. Cuidado a la enferma. Curado a la herida. Tornado a la descarriada. Buscar a la perdida otra vez. Sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Es decir, sin cariño. Sin amor por la greida. Y entonces dice ahora el Señor. Me salto del versículo 1 al versículo 5, perdón. Al versículo 9. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Dice Yahvé. Entonces, reclamaré mi rebaño de sus manos. Y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca. Y no serán más su presa. Entonces, estos pastores malos son como las fieras del desierto y las fieras de las montañas. No tiene que venir un león para destruir el rebaño. Esos pastores lo están haciendo ellos mismos. Bueno, a todo esto, entonces, Ezequiel está profetizando sobre aquellos en liderazgo en el pueblo de Israel en su momento. Porque los reyes están confortándose a ellos mismos y no están guiando como buenos pastores a Israel. Habrán muchos problemas y van a ser deportados, van a ser invadidos, va a haber muchas muertes. Entonces, hay algo que Dios quiere dejar como una promesa y es, aquí estoy yo. Yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Entonces, este tiempo de prueba que está pasando Israel, Dios mismo se encargará de pastorear a su pueblo, de sanar a los que están heridos, encontrar a los que están perdidos. De nuevo, recobrar a todos aquellos que se habían dispersado. Es una promesa muy linda y eso es lo que va a hacer Jesús. Estos son los, como los haces de luz que nos entrega Ezequiel para decir, imagínate que Jesús, de nuevo, tiene todo esto. Y por eso Jesús, sus ovejas, no permite que se le pierda una. Dios es el mejor modelo de lo que un pastor debe ser. Jesús era el pastor encarnado de esa lectura de Ezequiel, pero con corazón de Dios. A Jesús no se le va de nuevo ni una sola oveja, no se queda herida, no se queda afectada. Jesús es el verdadero sanador que retrae, recobra, viene a completar lo que debió haber sido un buen pastor. Ahora lo de David, le decía, ahí es cuando gobernaba Saúl. Bueno, nos cuenta el texto en 1 Samuel 17, que es el tiempo de las guerras, dice. Era aquel tiempo en los que los pueblos salen a batalla. Y dice que entonces aquí están los filisteos e Israel. Y entonces se pusieron eso en un valle. Y en el valle entonces están los filisteos de un lado y los israelitas del otro. Como quien dice, están en las mismas condiciones. Pero de repente salió un señor que se llama Goliat, y que todos conocemos, por supuesto, que era gigantesco, muy grande, de tres metros al menos, siete, ocho pies tal vez. Y entonces dice que este señor gigantesco, que lleva una armadura de unos cincuenta y siete kilogramos, es un hombre muy grande y que le da miedo a la gente. Él grita a las filas de Israel. ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo, filisteo, y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre, dice, y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo le venzo y le mato, seréis vosotros nuestros esclavos, y nos serviréis. Y añadió el filisteo, yo desafío hoy a las filas de Israel. Dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Dice el texto, continúa en el versículo 11. Yo me voy a saltar para evitar tanta lectura en este momento. Que Saúl se consternó. Que todo Israel se consternó también. Se turbaron todo el mundo. Le agarraron miedo a Goliat. Pero resulta que un niño que tuvo que ir al campo, que era pastorcito, pero llevó comida al campo donde tres hermanos de ellos estaban, pues se ofreció para ir a pelear. Y empezó a preguntar, ¿qué le van a dar al que pelee? Porque fueron oídas las palabras que decía David y se lo contaron a Saúl, el rey. Le hizo venir. Dijo David a Saúl, que nadie sea cobarde por ese. Tu siervo, hablando de sí mismo David, irá a combatir a ese filisteo. Dijo Saúl a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un niño y él es un hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl. Cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo la rescataba, dice el texto. Aquí sin querer me salteo un versículo importante. Porque dice que yo iba y la rescataba. Y la agarraba y rescataba mi oveja de las fauces de esas fieras. Y si la fiera se lanzaba contra mí, dice el pastorcito, yo la agarraba a golpes hasta que la acababa. Ahora el versículo 36 decía, Y esta es la clave, por eso lo puse resaltado. David conoce que él tiene fuerza, que aunque es un niño, él tiene ya experiencia en pastoreo. Pero él sabe algo mucho más grande. Y es que a Dios no se le insulta. Que cuando se insulta a la propiedad de Dios, Dios sale a defender a su pueblo, porque Dios es el buen pastor. Y entonces, este pastorcito conoce al pastor más grande, al pastor jefe. Añadió David, Ya ve que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Esa confianza me encanta. Lo que está diciendo es que Dios ya está conmigo. Dios ha estado conmigo en tantas ocasiones. Dios también me librará de ese filisteo. Yo no tengo que pensar en mis dones. Yo dejo que el buen pastor, pongo en este caso, que sea él el que venga conmigo. Y le dijo, Saúl, vete y que ya ve sea contigo. Trataron de vestir a David, un niño pequeño de nuevo, como un guerrero. No le quedó la coraza, era muy pesada la espada, todo. Y él te dijo, quítenme esto. Yo nunca he caminado con eso. Y eso quiere decir, los métodos normales de pelea no son los métodos de un siervo de Dios. Y entonces David se va. Fíjese que entonces David de la quebrada agarra cinco piedras lisas y las metió en susurrón. Bueno, en el versículo 48 está eso, que son cinco piedritas. Muchos, reflexionando después, dicen, las cinco piedritas son las cinco llagas de Jesús. Da dos de las manos, dos de los pies y el costado. Bueno, pero esa es una reflexión espiritual. Metió David, que dice en el versículo 49, metió David su mano en susurrón y sacó de él una de las piedras. La lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Venció David al filisteo con la onda y hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano. ¿Qué quiere decir eso? Que había alguien más grande guiándolo. Que había alguien más grande mostrándole el camino a tomar. El buen pastor que guía, por supuesto, a mí me da horror cuando escucho que le cortó la cabeza y todo eso. Pero esa es la narración del Antiguo Testamento para decirnos es que el mal no puede. Es que el mal que quiere detener al pueblo de Dios no va a poder detenerlo porque Dios es un buen pastor de su pueblo y va a sacar a Israel adelante. Ahora entonces, con estos dos ejemplos, recordemos, el mal pastor nos dio también ciertas luces de cómo sería un buen pastor. Y la confianza del pastorcito David, que sería en el futuro rey David, que formó la nación de Israel, que va a poner las bases del templo que se va a construir, Salomón lo va a terminar. Es ahí donde pensamos entonces que estos atributos son los de Jesús. Que Jesús es el buen pastor. Es el que no se le pierde una oveja. Es el que rescata. Es el que sana. Es el que nunca se aprovecha de nosotros. Yo no sé por qué a veces culpamos a Dios, a Jesús, de muchas de nuestras desgracias. Y muchas de ellas pasan, pasan porque pasan. Mire, si usted va con su carro, digamos, salió a hacer mandados y algún día se le pincha la llanta, se le pincha la llanta, entonces, ¿qué va a decir? Ay, señor, ¿por qué me hiciste esto? Pues, le guste cuidó sus llantas, las revisaba de vez en cuando para saber que todo está bien. Es, cosas pasan, accidentes pasan, pero la persona en medio de ese accidente o en medio de ese problema es la persona que sabe que Dios está con usted. Entonces, su actitud tiene que ser diferente. Pero a veces culpamos a Dios por las cosas más raras del mundo o que son consecuencia nuestra o que simplemente pasaron y no tuvimos la entereza, no tuvimos el valor de cruzarlas nosotros con ojos de una persona que tiene fe. Nuestro pastor está con nosotros. Releamos nuestro texto, entonces, después de haber escuchado esos dos ejemplos de Ezequiel y primera de Samuel. En aquel tiempo, entonces, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. Y soy el buen pastor, lo va a calificar, que da la vida por las ovejas. Este no agarra vida de ti. Dios no quiere reírse de ti, que se me perdió algo. Ay, es que el Señor, ¿por qué me hace esto? No, el Señor no quiere aprovecharse de ti. El Señor no quiere castigarte. El Señor no quiere ponerte cargas que tú no puedas cargar. Él es buen pastor y Él da la vida por sus ovejas. Esto de dar la vida se va a repetir durante toda esta lectura y lo que quiere decir es, a mí me sale vida del corazón y yo se las doy a ustedes. Y entonces, me pueden matar. Yo me voy a agarrar contra los lobos, me puedo agarrar contra todos los obstáculos que tienen ustedes ovejas, pero yo vida siempre les voy a seguir dando. Aunque yo muera y resucite, seguiré todavía dándoles vida. En cambio, es lo que nos decía Ezequiel, el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, no le interesa porque se siente que se pierdan. Mientras no me toque a mí el ojo, que se pierda la grey. Esos son los malos pastores. Dentro de la iglesia, dentro de nuestros grupos, cuando el pastor se está aprovechando, cuando el pastor, de nuevo, está bebiendo la leche, está aprovechándose de todas las bondades de la comunidad, no, hay algo que no va. Por eso el pastor tiene que alimentar a la grey. Entonces, tenemos que traer nosotros, todos, todos los que escuchamos este estudio bíblico, somos pastores de alguna manera. Hay amigos que nos escuchan. Y nosotros, entonces, no es criticar a las personas. Ay, es que esos pobres no saben esto. Hábleles como buen pastor. Hable con cariño. Perdone cuando haya que perdonar. Basta de críticas. Basta de chismes. Todo eso nos hace a nosotros mejores pastores. Porque aún nuestros amigos, nuestra familia, se va volviendo más, como que hay más cohesión. Porque hay gracia de Dios. Y en lugar de tomar la alegría de donde vamos, en lugar de tomar la paz, nosotros damos paz. Nosotros somos como Jesús que trae amor. Nosotros somos como Jesús que trae esa nación. Entonces, nos volvemos un poquito pastores. Somos ovejas, pero que también ovejas que vamos creciendo y pastoreamos a otros. Muy bien. Al asalariado, a final de cuentas, no le importan las ovejas. Conocer a las ovejas y conocer al pastor. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas, dice Jesús. Y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí, y yo también conozco al padre. Así que nos está prometiendo algo importante aquí, que es la misma relación que él tiene con su padre, tendrán las ovejas con él. Entonces, hermanito, aquí lo que nos falta, entonces, es decirle al Señor, habla, habla porque yo quiero escucharte. Tú eres mi pastor. Para la mentalidad hebrea, el conocimiento es algo importante. Porque la persona que conoce tiene una ventaja sobre los demás. Ya conoce algo. Y entonces, ese conocimiento te afecta la manera de ser. La persona que aprende a manejar. La persona que aprende a frenar en el momento correcto. La persona que aprende a arreglar su carro. La persona que aprende, entonces, ciertas cosas que le benefician para que su día, para que su familia, para que su trabajo sea mejor y que lo terminemos contentos. Pues el conocer esos pequeños secretitos nos van haciendo distintos. Porque ya no hacemos las cosas por ignorancia, sino que ese conocimiento nos transforma. En este sentido, también se dice que el conocimiento va unido en el sacramento matrimonial, pongámoslo. Porque la persona, y aquí no estoy hablando de sexo, sino de la unión espiritual de dos personas que se casan. Es para la Biblia, Adán conoció a Eva. Y entonces, el esposo, cuando se casa con la esposa, la conoce. Y vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con sexualidad, sino con todos los detalles de esa persona que se conocen ahora de una manera diferente y todo eso englobado en el amor. Entonces, con nuestro pastor, es ese el conocimiento que él tiene de nosotros. Es un proceso, es un conocimiento muy bello porque Jesús nos conoce perfectamente. Y así como Jesús conoce al Padre, nos está prometiendo, así ustedes me van a conocer a mí. Y nosotros decimos, ay, Señor, usted que me conoce bien y aún así me ama. Pastorcito, pastor de Israel, pastor Jesús, usted que sabe qué traicionero, qué chismoso, qué mala clase puedo llegar a ser. Y todavía quieres pastorearme para sanarme, sí. Y quieres darme vida, sí. Esa es la clase de pastor que tenemos. Por eso, repito lo que decía al principio, en la cruz Jesús, lo único que puede decir en medio de su sufrimiento es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está pensando en el perdón de aquellos que lo están crucificando. ¿Qué quiere decir eso? Esta gente que me está crucificando tiene tanto odio que está enferma. Es como una enfermedad horrible que se está comiendo sus pulmones, su corazón, sus entrañas. Y lo que Jesús quiere es perdón para que sanen de todo eso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es, solo en ti puedo confiar. Por eso, solamente en ti me puedo entregar. Ese pastor es muy lindo. Entonces, repito, el Padre conoce a Jesús. Y Jesús ya conoce bien al Padre también. Y confía en Él. Así como hablaba del Rey David, que el Rey David no le tenía miedo a Goliat. Porque conocía su relación con Dios. Y sabía que Dios estaba con él. Entonces, así Jesús también vive su vida ministerial. Ayudando a los más pobres. Sanando al que está enfermo. Dándole a vista al que está ciego. Al leproso, limpiándolo. Todo lo que hizo. ¿Y por qué? Porque tiene sentimientos profundos y un amor eterno. Él lo único que quiere es dar su vida. Dar vida a todo lo que Él toca. ¿Y por qué tiene confianza que va a dar vida? Porque Él conoce a su Padre y sabe que su Padre estará con Él cada milímetro de su vida en todas sus acciones. Dios mío, qué bonito confiar así de Dios. Si nosotros tuviésemos esa clase de fe y de relación con nuestro Padre Dios, seríamos muy distintos. No nos dejaríamos afectar por cosas pequeñas que nos quitan la paz. O por dudas que vienen a nuestro corazón. Por el contrario, siempre estaríamos, yo confío en ti, mi pastor. Pues así mismo, como hay esta confianza y conocimiento, así va a ser las ovejas con Cristo. Y es una promesa muy linda, entonces, de Jesús para nosotros. Y es como ovejas, nosotros no nos podemos alejar del pastor. Yo no sé por qué es que nos da eso a veces, que apenas tenemos un problema, nos alejamos de la oración. Nos alejamos de la Biblia, de la Eucaristía, de la comunidad. Eso no te va a hacer nada bien. Es que si, si estando enfermo, te alejas del hospital, entonces, sí, voy a volver a cuando me sienta mejor. No, no te vas a sentir mejor si no vas al hospital. No te vas a sentir como oveja buena si no te dejas guiar por el pastor. Sí, pero es que le tengo pena al pastor, es que yo no merezco. Deja que el pastor te diga lo que tú necesitas. No te pongas tú a condenarte a ti mismo, deja que el Señor comience a tocar tu corazón. Y por eso es, estas ovejas van a llegar a un conocimiento del pastor, que entonces es profundo, una confianza tremenda. Bueno, da la vida por sus ovejas, lo decía al principio, pues ya lo había dicho. Yo doy la vida por mis ovejas. Yo doy vida y doy la vida. Son las dos juntas. Pero recuerde que Jesús solo muere una sola vez. Nosotros decimos la, el sacrificio eterno, sacramental que tenemos en la Eucaristía, es recordándonos y poniéndonos al frente ese misterio tan bello de lo que Jesús hizo en la cruz. Y ese amor tan grande que tuvo. Y entonces ese momento de la cruz no se ha terminado. El Señor comenzó desde la última cena y todavía en cada Eucaristía continuamos proclamando su muerte y su resurrección. Y continuamos diciendo, ven Señor Jesús. Como diciéndole, tú eres mi pastor, es a ti al que tengo confianza. Entonces es el Señor que da vida. Que murió, resucitó y continúa dando vida. Entonces yo puedo poner mi vida, dice Jesús. Y también la recobro. Es decir, nadie va a truncar el proceso del buen pastor. Dios, a Dios no lo detiene nadie. No hay problema que lo pueda detener. Y luego dice Jesús, tengo además otras ovejas que no son de este redil. Y es necesario que las traiga también a ellas. Hoy tenemos otros hermanos entonces que no conocemos todavía. Y claro, es que Jesús no hace la creación para tirarla a la basura. Jesús no hace la creación con tantas razas, colores de piel, estilos de vida, con todo lo que tenemos, las riquezas que cada cultura tiene. El Señor no la hace y dice, pues que se pierdan algunas. No. Todo lo que hace el Señor es bueno. Y por eso la creación de Dios no va a la basura, sino que Él se encarga de recogerla. Lo que decía el profeta Ezequiel. Voy a ir a recobrar a todas aquellas que estaban dispersas por todos lados. El Señor Jesucristo está completando esa promesa. Está cumpliendo algo que el profeta soñó, que profetizó y que Jesús lo cumplió. Dar la vida no significa solo morir, vuelvo a repetir. Porque Jesús muere una sola vez para siempre. Queda, está vivo todavía. Por eso nosotros es que vivimos, pero vivimos en Él. Estamos escondidos en su corazón. Es sinónimo de una constante entrega de vida, de amor divino, gracia. Es un río de poder divino que no lo detiene nadie. Por eso Jesús dice, yo doy mi vida y continúo dándola. Pero tú estás en el cielo, Señor. Sí, y continúo dando vida todavía. Y si estás herido, yo sanaré tu herida. Yo te daré más vida para que tú, como oveja, como persona, como marido, como esposa, como hermano, como hermana, puedas completar lo que el Señor te ha pedido que tú hagas. Doy la vida y la puedo tomar de nuevo. Y Él sabe, esa es la confianza que tiene en Dios. Mire, yo me entrego y me entrego porque mi Padre me da ese sentimiento. Me abre el corazón y mi corazón es volcarme hacia ustedes. Y doy la vida y me la pueden quitar, pero no, yo la tomo de nuevo. Y al tomarla de nuevo, lo que decía antes, el río de gracia continúa. Los ríos de agua viva no se detienen. A Dios no lo detiene nadie. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Esto de mandato es la razón. Esta es la razón por la que mi Padre me ha enviado. Esto es puro amor, pura reconstrucción, pura sanación. Una creación que Dios la creó y la dejó tirada ahí sola. No, Dios siempre está ahí, pero Dios, por supuesto, respeta tu libertad. Y en ese respeto de la libertad hemos hecho fechorías, hemos hecho cosas horribles. Pero el Señor está listo para sanarnos y ponernos de nuevo en un camino de gracia y crecimiento en él, que es la felicidad perfecta. Decía Jesús, si usted come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, usted tendrá vida eterna. Y esto no solamente quiere poner que su vida tendrá 200 años, 300 años. No, eso es lo de menos. Usted sabe que usted es orgánico de carbón, nosotros somos biológicos y nos vamos a morir, algunos más temprano que otros. Pero la vida de tu corazón, esa es la que es eterna. Que entonces eso quiere decir, podrá venir la lluvia, podrán venir los problemas, podrá venir la enfermedad. Pero tu alegría y tu confianza no te la quita, no te la hiere nadie. Esa vida es eterna. Porque entonces, ¿qué podré decir yo? Decía San Pablo. Que si los principados y las potestades podrán quitarme la paz. No, en todo eso salgo yo más que victorioso. El hambre, la desnudez, la pobreza, no en todo eso salgo yo más que victorioso. Y ese es el mandato que tiene Jesús de su Padre, pero para darnos vida en abundancia entonces. Muy bien. ¿Puede el rechazo detener la gracia de Jesús? No. ¿Puede la muerte detenerlo? No, no pudo ir Jesús recién resucitado que hizo la paz esté con ustedes y sopló sobre ellos, dice, como recreándolos, dándoles vida. Así que la muerte no puede detener el querer y el hacer de Dios, el actuar de Dios. ¿Puede el odio detenerlo? No. Creció la comunidad. Y aquí estamos nosotros como testigos que se puede. ¿Pueden mis pecados detener a Dios? No. Y es lo importante que nunca vayas a sentirte que tus pecados son más grandes que la gracia de Dios. Dios es más grande que tu pecado. Así que entonces, escúchale a Él. ¿Pueden los años y la vejez detener a Jesús? Tampoco. Por el contrario, en cualquier momento de nuestra vida, confiemos en Él y dejemos que el buen pastor nos guíe. Jesús continúa entregándose, renovándonos y recomenzando. Los ríos de agua viva no se detienen, digo yo. Y ese es el mandato, es la revelación del plan específico para transformar la creación. Es decir, eso es el querer de Dios. Bondad. Que llegue la creación al culmen de lo que puede hacer. ¿Cuánto utilizamos de nuestro cerebro? De nuestros músculos. De todo lo que pudiésemos hacer. Las capacidades que tenemos. A veces utilizamos mínimo. Y el Señor viene a decirnos, pues yo quiero que tu creación sea perfecta. Sea eterna. Sea sólida. Muy bien. Él estará siempre con nosotros. Ahora, para meditar entonces. Si tuviera que hacer una comparación con mi comportamiento y docilidad, ¿puedo decir con certeza que Jesús es el buen pastor de mi vida y que yo me dejo guiar por él? ¿Reconozco la voz de Jesús en medio de tantas voces en el mundo que me proponen la felicidad? ¿A qué pastores escucho yo? ¿Que me engañan y que salgo yo después creyendo en cosas que no? ¿Cómo distingo esta voz de Jesús en medio de todas las ofertas que recibo? ¿Reconozco cuáles son de los asaltantes? Entonces, entiendo que Jesús me conoce íntimamente. ¿Abro mi corazón a la experiencia con Jesús? ¿Cómo colaboro con la misión del Señor de buscar otras ovejas para su rebaño? Hoy en día, unas tres cuartas partes de la población del mundo no conoce a Cristo. Me mueve esta cifra para ser su compañero en la misión de evangelizar. Soy agradecido con el Señor que entregó su vida por salvarme. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor. Señor, permite que identifiquemos tu voz. Tú eres realmente el pastor, pero a veces nos confundimos porque nos deslumbran ciertas promesas, Señor, tanto financieras como de sanaciones, de efectos especiales. Y no queremos confundirnos, Señor, porque tú eres el pastor que muestra amor. El pastor que perdona, el pastor que recobra, el pastor que sana. Y siempre estás pendiente de nosotros. No necesitamos ninguna trampita para poder acercarnos más a ti. Tu amor es el que ha roto todas las divisiones, todos los pecados, todo aquello que nos separaba, para saber que estamos unidos a ti. Que tu voz llegue a lo profundo de nuestro corazón. Y que cuando escuchemos tu voz, oh Señor, reconozcamos que tú nos estás llamando a algo mayor, a algo grande. Que sea tu vida la vida de nuestra vida. Que sea tu voz aquella que salga de nuestra boca también. Que nuestro corazón pueda latir con el mismo ritmo que tu corazón comienza a latir también. Que en todo te busquemos principio y fin. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.